Hermanos Puertas, ¿quiénes escribieron la Biblia? ¿Y en cuánto tiempo? La Biblia fue escrita primeramente por Dios, segundo, por santos hombres de Dios que escribieron, inspirados por el Espíritu Santo. La Biblia es Dios hablándole a la humanidad. Fue escrita en un periodo de 1.400 años por 40 escritores diferentes. El primero no conoció al segundo, ni al tercero, ni al último, pero mantiene unidad de pensamiento porque toda fue inspirada por el Espíritu Santo. La sangre de mi Cristo, ¿quién lo puede hacer? Ninguna religión...